Mi momento, estoy con mi tablet, recostado en mi cama, viendo, buscando información, generalmente veo mucho YouTube, veo muchos YouTubers, pero también veo documentales, cosas instructivas, cosas muy instructivas que me inspiran, googleo cosas, estoy así, bueno, hasta que me da sueño y me duermo, pero es un momento que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Así llegar a este momento de la soledad, que estoy solo todos los días, pero este momento de la soledad, ya cuando llegan las 9 de la noche, después de cenar temprano o de ver algo en la televisión del living, ya me vengo para acá y es un momento mucho más íntimo mío y que adoro, adoro, adoro.